Sonoro Esto es Alimenta tu Mente. Come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con Michel Foucault. Michel Foucault fue un filósofo francés, historiador de las ideas y crítico literal. Las teorías de Foucault abordan principalmente la relación entre el poder y el conocimiento y cómo éstas se utilizan como un medio de control social por las instituciones. Las obras de Foucault han ejercido una poderosa influencia sobre numerosas disciplinas científicas, humanísticas y sociales como uno de los académicos más influyentes y controvertidos. Y por eso hoy lo recordamos por estas sabias palabras. Hay que ser un héroe para enfrentarse con la moralidad de la época. Es decir, siempre habrá algo que tienes que romper dentro de ti y fuera de ti para ir en contra de lo que todos los demás consideran como algo moral. Recordemos que hay esta presión social en la que todos nacemos. Nadie nace en abstracto. Todos nacemos en una época determinada, en una geografía determinada, en un cierto estrato social porque nos parezca bien o nos parezca mal, los seres humanos somos animales jerárquicos. Naturalmente creamos estas jerarquías. Y entonces pues hay un momento en el que te das cuenta. Vas creciendo, vas recorriendo tu infancia y hay un día en el que dices ¡Ay! Este de arriba es el de arriba y este de abajo es el de abajo. Y te vas dando cuenta de diferentes estratos y circunstancias que se vuelven moralmente aceptables por la comunidad. Y por tanto, de inicio, las aceptas. Y hay que hacer un esfuerzo extra para decir Espérame, esto no está bien. Esto, a pesar de que a todos les parece perfectamente normal y correcto y honrado, no es normal. Hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad un montón de cosas que conforme van pasando los años nos damos cuenta de que no eran la mejor idea, que no eran precisamente lo más adecuado, lo más lógico, lo más equitativo. Pero en su momento fueron morales. Y necesitas ir en contra de tu sociedad. Y esto puede sonar muy sencillo. No lo es. Porque a los primeros a los que te vas a enfrentar son a las personas a las que más amas. Incluso si no necesariamente estás haciendo una lucha social tremenda y transformando la perspectiva moral de todo. Simplemente tener la fuerza para decir yo pienso así, yo siento así, yo actúo así frente a tu familia es todo un reto. Es de héroes pensar diferente. Es de héroes sentir diferente. Es de héroes actuar diferente. Foucault nos marca con una línea una claridad tremenda. Te vas a tener que enfrentar un montón de cosas terribles. Pero no es porque te vayan a agarrar a golpes en la plaza central. Es porque muchas veces te va a voltear la mirada una persona a la que amas. Y eso puede ser un esfuerzo tremendo para tus emociones. Pero vale la pena. Vale la pena decir que esto que hoy en día es moral para ti no es adecuado y que tu manera de sentir y relacionarte tiene que cambiar independientemente de que la sociedad lo vea como algo moralmente aceptable o no. Así es que es por eso que es de héroes enfrentarse a la moralidad de una época. Esto fue Alimenta tu mente por Sonoro. Esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria y comparte este episodio con tus amigos. Hay que ser un héroe para enfrentarse con la moralidad de la época. Repite esta frase durante tu día y pregúntate ¿cómo puedo utilizarla hoy? Sonoro Sonoro con la moralidad de la vida release de la vida de la vida Gracias.